Esto es The Morning Beat. Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que pasa en el mundo mundial. Así es, y arrancamos de una vez. Los demócratas autorizarán citación para conocer completamente el informe de Mueller sobre la trama rusa. Ellos quieren el informe completo y no censurrado, que tiene casi 400 páginas. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, anunció que la inmunidad parlamentaria del presidente encargado Juan Guaidó será allanada. Esto básicamente significa que Maduro quiere a Guaidó más de la cuenta y quitarle la inmunidad que tiene por ser miembro del parlamento, porque él le está haciendo la contraria. Y lógico, crece la tensión en Venezuela. Hay otro lío por falta de luz y agua y censura en la televisión oficial. Asimismo, censura en la televisión oficial. Ahora dicen que van a enviar luz por momentos a diferentes sectores. Qué lío, compadre. Ay, Dios mío. Y República Dominicana registra más de 100 nuevos casos de dengue en una semana. Así que cuídense de todas las enfermedades, que ya no estamos pa' esto, mis hijos. Ay, el dengue. Ay, sí. Bueno, y el dominicano Carlos Silver entró en la recta final de su búsqueda del récord mundial de más horas cantando sin parar. Y te vas a dar cuenta de que es aún más difícil de lo que parece si ves la lucha que pobrecito está cogiendo. Sí, señores. Y eso es todo por este Morning Beat Catch-Up. Ya tienes temas de qué hablar para cuando tengas un silencio incómodo con quien sea esta tarde. Ay, ay, ay. Bueno, señores. Y Belayca, los híbridos, ¿dónde están? Ahorita sí, por el malecón, sí. Bueno, señores, cuando regresemos, cuando regresemos tenemos una carta enviada. ¿Cómo? Recuerden que los martes nosotros recibimos aquí el DM de The Morning Beat 101. En el consultorio. En el consultorio de la doctora Senni Leiva. Oh, wow. Gracias a sus tres trimestres, perdón, tres semestres de psicología, en donde quizás si tú entiendes que yo te puedo ayudar en algo, pues tú me escribes. Tú me cuentas tu problema, no tienes que decir tu nombre. Y nosotros aquí escogemos un tema, lo leemos y yo junto con mis secuaces opinamos. Claro. Mis secuaces y yo. Lo importante es que nosotros lo queremos más que todo ayudar y ustedes también pueden ayudar, llamándolo 809-289-0100. Y este alguien que tiene como un lío en su vida, nos manda un correo o un DM queriendo que lo ayude, así que vamos a ayudarlo. Lo bueno es que siempre nos identificamos, o no ha pasado en el pasado, o no pasará en el futuro, o no se está pasando también en el presente. Así es. Totalmente, así que quédate con nosotros. Así mismo, dale. Dale buena música aquí en 100.1. Do it. Do it. Do it. And we'll start the hit. Here we go. The Money Bits.